Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí les traigo Bueno, vamos a estar jugando Minecraft como me lo puse en el link Déjame compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver Está tío, ahí está Si ven el gameplay es un poco lento Es porque, ah, no tengo cámara, todavía no tengo cámara Pero bueno, ya añadí un texture pack Obviamente no se ve un texture pack de lo mejor Porque, pues, es un texture pack muy viejo Y solo me añade poquitas cosas como la armadura y todo así Pero no me lo añade así para ver las cosas de la forma como las deberíamos de ver Pero bueno, aquí estamos en mi casa Este mundo ya está deseado desde ayer Lo estaba jugando Pero no lo grabé O porque no tenía audífono Hasta que supe que se podía grabar con un audífono que tenía Que tenía para el Xbox y lo conecté Y dije, ah, voy a hacer un live stream ahorita Pero este live stream, ¿por qué lo hago así? Miren, aquí solo el baúl Se puede ver Pero por qué live stream lo hago Lo hago así, sin cámara Y aparte Y aparte, como les diría A ver, como les puedo decir ¿Cómo es que lo hago así? ¿Por qué hago un live stream en vez de grabar un video normal? No tengo un Camtasia A mí me gustaría tener Camtasia Para poder editar los videos y toda la cosa Pues estaría chido, ¿no? Estaría chido Aquí estoy yo Ya me consiguieron nuestra armadura bien chida, ¿no? Aquí tenemos otro chest Que no sé por qué lo tengo en la mano Bueno Ah, hice pruebas Muchas pruebas Ay, no sé por qué tengo este Luego lo lanzo Hice varias pruebas La otra vez Ustedes no sé si se las vieron Pero hice varias pruebas Lo voy a poner acá Ahí Hice varias pruebas Con este live stream Y Tenía la otra compu que era una laptop Pero No se oye acá, güey Se oye acá en mis audífonos A ver, güey Voy bajando mientras Listo A ver, güey Espéranse 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 un momento Quiero escuchar todo en el mundo Para Saber ¿Qué está pasando? A ver No, no se puede subir más Ay, ya se oye un poquito más Aquí es donde conseguí todo el aero En una mina abandonada Rico Espéranse, no me vine con antorchas, tío Vamos a quitar el número más posible de antorchas Espero que No ocupemos tanto No, 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 no Aquí tenemos una antorcha O sea, que está Esto Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Ay, nos vamos a hacer un pico Porque eso no está acabando Ops Está O sea, me está acabando este pico que tengo ahorita Y tenemos más aero No hice antorchas Porque si me olvidé No hice antorchas Siempre Vamos a hacer esto Para hacer palos Y ¿Dónde están las cosas? Con todo lo que podemos hacer Con todo lo que podemos hacer Toc Ahí está Con esos palos estoy ¿Qué hago? Vamos a hacer esto Y Y Y hacer todos los antorchas posibles del mundo Aquí dejamos los sticks En la cepa Ay, qué tonto estoy Wey Qué tonto estoy Y Ya estamos Ahora si ya llevo todo, ¿no? Estoy Muy Uff 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 Este Este Si me preguntan Qué texto ¿Qué era? ¿Por qué se ve tan viejo? En serio Se ve muy viejo Este texto Tengo más Más viejos Son de la versión 1.2.5 Y ahorita estoy buscando diamantes Digo Estamos en una altura correcta No sé si estamos en una correcta Ni siquiera sé dónde verlo No sé en qué actúa estamos De hecho No sé qué actúa Pero ahorita estamos en la 1.5 1.1 Pero no Para no decir cosas raras Si es una 1.5 Pero este texto Debería Pernerecer a la 1.2.5 Así que es demasiado viejo Aquí Encontramos más Iron 21 ¿Dónde hay iron? Uy Uff ¿Qué tanto estoy bien? Hay mucho iron He encontrado varios iron Desde aquí Ayer Uy No sé por qué He encontrado mucho iron Y yo me voy a acabar Todos los picos de iron posibles Y no encontraré Ningún diamante A mi Siempre me termina pasando Me termina con todos los picos del mundo Y jamás me encontró Algo de Diamante Bueno Hasta que voy a descargar Camtasia Que creo que lo voy a hacer hoy Voy a poder subir videos ya Videos, videos No voy a hacer Handouts Porque los handouts Cagan la verdad Y si me preguntan ¿Soy partner? Sí, soy partner Soy muy Mucho partner Mucho partner Mucho partner Y ese Y es un Y ni siquiera lo hice yo Wey Yo A mi me Me lo hizo Youtube No sé por qué Me lo hizo Youtube Y Terminó siendo mío Al final de todo No sé cómo lo hice Pero Me lo hizo Youtube Así que no fui yo Así que Si me dicen ¿Cómo hiciste tu cuenta partner? No voy a saber La neta He visto Vi como mil videos Para saber cómo hiciste Hacer cómo hacer partner Y al final de todo Ya era partner No sabía yo Y yo Bien ahí Bien Porque no me dijeron antes Ni siquiera me vieron un mensaje ¿Eres partner? No, 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 no Tío No se ve bien Pero no Lo voy a tener que quitar Lo voy a poner aquí Va bien, va bien Esto va a ser mi mina Bueno Va a ser una casa subterránea Se me antoja Es una casa subterránea Tío 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 Encontramos 8 de hierro Que chido Luego voy a transportar Todos los materiales Acá Pero Bueno Voy a escuchar una pala Por esta tierra Pero dicen que Cuando cuentas tierra En lugar de los diamantes Hay diamantes Entonces Vale la pena No, mentiras Voy a Hacerlo así No, no quiero Hasta en un pico Voy a quitar toda la tierra De una vez Es el mod de Corre Willy Corre No, mentira No sé El mod de Corre Willy Corre Es más Hasta comprobar Se los Game mode No voy a sacar nada Con razón No pude sacar nada Bueno Así que Continuarlo con el Livestream No hay que Focarnos en que No pude Además No puede ser El mod pack De Corre Willy Corre Una razón Muy muy obvia Es que estamos En la 1.2.5 Y el mod pack De Corre Willy Corre Era la 1.2.5 Dios 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 Díganme Pásenme los links De los texture packs Que ustedes Les hacen mejor Para ponerle aquí Un texture pack Modernizado Porque me está cayendo Gordo Tener un texture pack Que sea de la 1.2.5 Y no se ve Vean nada De piedra Bien chida No Me caga Me caga eso Miren toda la tierra Que a mí se me hace Que sí Va a haber diamante Wey Esperemos Si no hay diamante Neta Me muero Literalmente Ay wey Esperense 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 No voy a hacer nada Que está en Paceful Wey No quiero que esté en Paceful Ay wey Ay wey Eso es lava wey Eso es lava Lo que está arriba Es lava Motherfuckers wey Eso es lava wey ¿Qué va a ser? Ay sí Es cierto wey ¿Qué va a ser? Ah sí Eso es lava wey Estoy súper seguro Que eso es lava Ay wey Ay wey no ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sabía wey Ahí hay lava ¿Cómo subir? Me voy a subir por acá Le voy a hacerle envolvente A la lava Ojalá no me vaya quemando Tío Así que por aquí Esto es lava no Entonces les dije wey Les dije wey Que íbamos a encontrar diamante Le voy a poner una antorcha ¿Por qué? Ay como conseguí las cookies wey Fue una historia muy graciosa En el primer episodio que le iba a hacer Pero no Tío no No lo hice Fue la historia más graciosa de la vida tío Como encontré esas galletas wey Eh resulta que encontré un creeper de cookies tío Y me explotó y yo Ah es un creeper de verdad No tío no No era un creeper de verdad Era un creeper de cookies ¿Qué altura está wey? Es como por acawe Y yo buscaba en otro lugar wey Manchas Ay mamá Motherfuck Motherfuck Eres más por acawey Ya ven wey Ahí está wey Encontramos la lava Y espero no morirme Eh que chido no Que chido Encontramos lava Por aquí hay diamante Y que bueno que Este camino está muy bonito wey Vamos a hacer un camino hasta allá Ay puta madre Perdón por esa palabra tío Pero es que me Kaa 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 me muero hay oro y oro tío yo encontré oro pero el oro no es muy bueno aquí en Minecraft así que pero en la vida de verdad todos quieren tener oro tío, todos quieren tener oro y que se me hace que encontré una mina y me exploté y me la van a... bien bien rico bien rico, no quiero decir nada más porque pues ya sé que van a ver niños este este Minecraft bueno, 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 espérense opción, subido, settings break, 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 break... debemos que irnos allá wey, nos tenemos que rifar porque tenemos que poner una antorcha ¡ahí está! ¿Qué está haciendo, tío? Bueno, encontré a Iron Y aquí Tuk, 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 tuk Ya, güey Quiero diamante Yo lo único que quiero es diamante Por si acaso, güey Me asusté, me asusté, tío Me asusté Mucho, mucho No entiendo cuánto me asusté, güey Ay, güey Ay, güey No, no, tío, no Tengo que ponerlo en pacífico de nuevo No, no puedo, no puedo Ay, güey, sigo escuchando cosas Y aunque esté en pacífico, güey Ay, no, tío Me asusté Ay, pensé que era un esqueleto Un creeper De este que me le iba a meter, güey Perdón, pero la neta Pensé eso, güey No, no es de mentira En serio ¿Oyeron ese grito, güey? Ya me caí, güey Me quedé aquí encerrado para siempre Ustedes oyeron ese grito, güey El grito más Más Manfleet, güey De toda mi vida, güey No, yo no voy a investigar Nada más para allá, güey Que aquí debería ir diamante, güey Ah, bueno ¿Qué más? Quiero guardar este pico, güey Para que nos encuentre diamante Para que carlo, güey Porque no quiero hacerme una Messi Que no sé qué, güey Una Messi No hay nada Vale, para acá Bueno, vamos a Picar Esa cosa que encontré acá Epic Fail, güey El hierro es muy importante para mí Porque con ello me puedo hacer armaduras Y picar Picar mucho hierro Es lo importante Porque con esto podemos hacernos lo de oro Qué chido, ¿no? Oro no sirve para nada aquí en Minecraft El oro es una popo en Minecraft, la neta Se destruye muy fácil Se me hace que lo de madera Está mejor Una vez dije Ah, encontré oro Me piñetan Pero lo probé Ves Desperdicie Qué picara eso, güey Esa tontada La tontada más grande del mundo No sé por qué lo piqué, güey Me hubiera arrepentido de picarlo Estoy ganando una experiencia Nunca gano experiencia por mataron Por fin Por fin El diamante es mi nueva obsesión Te necesito Yo te adoro Quiero que seas algo más Puedo más y me hago una espada Y un pico de diamante Pero mejor la espada Ven, ven, ven Eso es lo que pasa cuando Digo que me falta para hacer algo Y ya me quedé encerrado Porque no tengo nada con que picar No, no tengo nada con que picar Necesito Yo te adoro Uy, 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 uy Casi me caigo, güey Ay, Redson Se parece que por ahí hay más Diamante Ay, güey Quiero guardarlos Pero no puedo Pero los quiero guardar Pero no puedo Ostras Hice un choco de cosas aquí, güey Voy a dejar una antorcha aquí, güey Para saber que aquí Unas dos, tres antorchas Para saber que aquí Es el lugar donde vengo De donde vengo, digo Porque me voy a hacer Chinta Nadie vio nada Nadie vio nada Si vieron todos Pero bueno Bien, tío Se ve todo bien Hardcore, güey No, tío No, 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 no No, no No, no, no Así, tío Así no Así no Sirve para hacer Una mesa de crafteo Con eso ya está bien, tío. Nadie vio nada, tío. No sé, creo que una mesa de crafteo por si acaso, tío. ¿Qué vamos a hacer? No quiero que no traje esto, si lo debo hacer. No voy a hacer que no entiendo. No quiero que no traje esto. Busca más el calor, quiero que si es algo más. No, 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 no. Me voy a hacer un pico de oro, aunque ya sé que no va a servir de nada, pero me voy a hacer. Tengo muy bien. ¿Puedo hacer esto, tío? Hacer esto. porque soy minero un poquito a ver si aquí diamante bueno quiero como siempre cuento todo de hierro web pero no no encuentro nada aquí de ver más lava más la de a ver más lava y pasando de hambre y no quiero pasar de hambre y aquí pensaba comentaba también un chorro luego vamos a venir a investigar acá con el resto ya me guío bueno el diamante está de esta altura de esta altura hasta el diamante así que vamos a ir picando pero que digamos en esta el truco el agua y más lo voy a tapar pero ir a explorar luego a ver cuánto tiempo llevamos jugando con m 20 minutos no bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el live stream o el video o como lo quieran llamar yo prefiero llamarle video y live stream combinados con un hanao y así está muy largo pero bueno bueno aquí los voy a dejar y espero que se les hayan pasado bien chido luego hasta luego ¡Gracias!